¿Cuánto creen que puede costar este terreno? Porque a Marimar le salió muy bien de precio. Me costó 4.000 euros. 4.000 euros por un solar de 210 metros cuadrados. Es el precio que tuvo que pagar por toda esta extensión el año pasado cuando subastaron 15 solares cedidos por el Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta. Tenemos una casita que sea cómoda para los fines de semana y en vacaciones venirnos aquí. Y fue de los más caros porque los había por 600 euros. Esto solo pasa en este pueblo de 35 habitantes que pretende aumentar su población con estas gangas. Mañana se intentarán vender 8 solares más. Un precio medio de 15 euros por metro cuadrado. A pesar de estas generosas ofertas, más de uno ha preguntado al alcalde si los terrenos van acompañados de un trabajo. Sudamérica, Argentina, Venezuela... Aunque no entra un empleo en el PAC, él ofrece soluciones. En la economía global que tenemos, una persona puede fabricar sus productos aquí y venderlos en Madrid. Madrid está a 160 kilómetros de aquí, hora y media. Poner un negocio en Olmeda es arriesgado y el campo parece la única opción. Plantamos tomates, garbanzos... Este matrimonio compró este terreno por 4.400 euros. Visitan el pueblo cinco veces al año, pero los vecinos esperan que esta solución dé vida al municipio donde la edad media ronda los 75 años. 83 cumplió el día 23 de marzo. 8-0. Tan solo 15 vecinos viven todo el año en el pueblo. El colegio cerró hace 40 años y aseguran que hay que hacer algo. Aquí todas las casas estaban ocupadas todas y luego se han ido yendo. Para conseguir un solar no hace falta estar empadronado. Hay que pagar un aval de 150 euros y comprometerse a construir una vivienda o un negocio en dos años y medio.